Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diana, siempre contigo, el diario de Diana está aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal el día? ¿Cómo le han pasado hoy? Gracias por acompañarnos y por estar siempre sintonizados con esta frecuencia del diario. Saben que hay muchos canales en los cuales podemos ver el programa. Caracol Internacional, la emisión del día en el canal de YouTube, la pueden repetir cuantas veces quieran. Hoy estamos con Paula Gutiérrez, ella es coach angelical, terapeuta con ángeles, y vamos a hablar hoy de los arcángeles. Siempre asociamos al arcángel Gabriel con la comunicación, al arcángel Rafael con la salud, y eso vamos a aprender un poquito hoy. ¿A quién invocar cuando tengo una necesidad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recibo sus mensajes? Así que le vamos a dedicar el programa a los arcángeles, estos seres de luz que tanta guía divina nos regalan en nuestra vida. Pao, gracias por estar aquí como siempre, esta es tu casa, y gracias por regalarnos tan bonita información. Ay, Vianita, no, muchas gracias a ti por invitarme siempre, tenerme en cuenta. Me encanta venir acá y compartir un poquito de la información que tengo y de mi propia verdad, que es como yo le digo a la gente, yo les echo un cuento, ustedes miran si les resuena, y va uno como entregando un poquito de uno a las personas, así que gracias a todos los que nos están viendo también. Y ahí se empiezan a cambiar realidades, porque tú eres testigo de tu misma transformación, entonces por eso tienes, yo siempre he dicho que la autoridad moral de regalarles esa información a los demás para que también hagan eso con su vida. Así es. Y eso es lo bonito del cuento. Verificar también, ¿no? Verificar. Hay mucha información, pero sincronizamos con determinada información, qué es lo que queremos para nuestra vida, vamos incorporando alguna, y esa es la magia de esto, por eso tenemos a las mejores personas aquí, a los mejores profesionales, y aquellas que solamente tienen dos intenciones, que es dar amor y servicio a toda la gente que se conecta. Así es. Así que empecemos a hablar de arcángeles, quiénes son los arcángeles, y ahorita vamos uno por uno, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, los arcángeles son una energía muy sutil, de muy alta vibración, es una energía con la que uno se conecta desde este plano para recibir información de apertura de conciencia, desde diferentes aspectos de lo que tú vas a trabajar contigo mismo, contigo misma. Entonces, dentro de, como esa jerarquía de ángeles que hay, digamos que los arcángeles tienen un rango un poquito más alto, y esos arcángeles trabajan de la mano de todo un, no sé, una cantidad de ángeles que está con ellos, de la mano trabajando muchos aspectos de la humanidad, ¿sí? Entonces, uno sí puede como canalizar un poquito a quién invoca y para qué tipo de cosas puede servirte en tu vida, ¿no? En tu propia cotidianidad, porque la espiritualidad para mí se debe vivir es en el día a día, en la cotidianidad, en tu propia vida, en cada momento, incluso hasta para pedir un parqueadero cuando uno está un poquito afanado y no encuentras dónde parquear. Pau, yo quiero hacerte una pregunta. A veces tenemos necesidades más desde el ego, o deseos, no necesidades, no lo hablemos así. Más deseos desde el ego que desde el verdadero amor. Ahí cuando lo estamos haciendo desde el ego, invocamos a los arcángeles, ellos sí nos van a mostrar señales y nos van a ayudar a conseguir lo que queremos. ¿Eso no sería dar un poquito de sufrimiento a nuestro aprendizaje? Ellos, yo digo que son como unos catalizadores de los procesos. Entonces, cuando tú estás tal vez desde el ego, desde la necesidad, llamémoslo más como desde una necesidad de, desde este plano de sentir o de obtener algo que tal vez no está para tu mayor bien recibirlo, ellos, yo me los imagino, ¿no? Muertos de la risa. Viéndonos desde arriba como, esta se embaló, vamos a mandarle un poquito de información para empujarla, para que comprenda, tome conciencia desde su autocuestionamiento sobre algo que no es necesario, ¿sí? O de cómo tiene que hacer para entender que eso en este momento no es tan importante como hay otras cosas que sí son más importantes en su vida. Porque a veces uno se aferra, yo quiero esto, yo quiero esto, y resulta que te están mostrando un panorama por este lado súper bonito, lleno de oportunidades, pero uno se cierra, ¿no? Muchas veces. Entonces, ellos catalizan los procesos. Cuando yo digo catalizar es que los empujan para que se destapen desde tu propia conciencia formas de comprender, de entender, de racionalizar eso que estás pidiendo de una manera distinta. Obvio, cuando tú estás viviendo muy desde el ego, que yo lo llamo como dormido, digo yo, como una persona que está un poquito dormida y que no es consciente de otros planos, del mismo Dios, de toda su espiritualidad interna, tal vez de las cosas que tiene bloqueadas internamente, porque hay muchas cosas que uno puede autocuestionarse desde la espiritualidad. Esas personas van como por el mundo un poquito como con una venda, ¿no?, en los ojos. Entonces, cuando ellos empiezan incluso a invocar a los ángeles desde ese estado, los ángeles te van quitando la venda, y le van quitando la venda a la persona para que empiece a ver y a sentir las cosas desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y las personas van haciendo procesos de transformación que a veces al parecer son muy lentos, y uno mira y pasan dos años y dice, pero la vida no me ha cambiado, todo sigue igual, y de pronto, prum, llega algo que te empuja muchísimo más y tú dices, sí, sí, hay cosas que sí realmente me han pasado y ya estoy comprendiendo, y hasta el menos despierto, cuando pide, se le empiezan a despertar las cosas. Entonces, ellos no se aferran a esa necesidad tan humana de uno ver cómo avanzan los procesos en uno, cómo logra uno destapar cosas o desbloquear cosas en la vida, no, ellos dicen, ahí va, ahí va su ritmo porque hay un libre albedrío, ¿no?, y desde ese libre albedrío yo elijo. Yo elijo si leí el libro que alguien me regaló, si me fui y me registré en ese curso que me resonó muchísimo, pero me hice la loca y no me inscribí finalmente, o si le hice caso a la amiga que me estaba hablando, de este tema que me gustó, pero lo dejé a un lado, porque ellos te están todo el tiempo hablando, no solo a través de señales externas en el mundo, sino a través de personas también. Entonces, uno tiene que estar abierto a todo lo que recibe y sobre todo sentir si eso me resuena, porque ahí hay información, ellos te están mostrando a través de eso cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. ¡Llámanos! ¿Y las señales llegan todo el tiempo? Todo el tiempo. Como tú acabas de decir, a través de personas, con vallas, con música, canciones, con cosas que te dice alguien, todos los días, a todas horas están llegando. La tecnología. La tecnología. Y a veces no queremos prestar atención. Todo el tiempo, todo el tiempo. A mí el Arcángel Miguel me dice, googlealo, búscalo en Google que yo te lo pongo ahí. Información sobre temas, obvio, desde lo más chiquitico como hablábamos ahorita hasta lo más grande, ¿no? Y hay arcángeles para todo, como decíamos ahorita. Entonces yo, el Arcángel Miguel para mí es como ese gran protector, pero con él he trabajado mucho el entendimiento de mi misión en este plano, en esta encarnación que me represento como Paola, ¿sí? Y con él he trabajado mucho toda la información de la energía, de que somos energía, que la materia es energía, que mis campos energéticos están entrelazados. Entonces con él tengo una comunicación como en línea más directa. El Arcángel Rafael, por ejemplo, es el Arcángel de los viajes, que mucha gente lo relaciona solo con la sanación y la salud, pero es el Arcángel de los viajes también. Entonces yo trabajo todo lo que son itinerarios de viajes, la alimentación que voy a consumir en esos lugares, el transporte, las vías, el clima, todos los vuelos, que todo esté en total sincronicidad. Y mira, es impresionante. En perfecto orden. En perfecto orden. Entonces mira que es un Arcángel que no solamente es el Arcángel de la sanación, aunque él trabaja mucho la sanación no solo física, sino también mental y emocional. Él trabaja mucho al niño interior, las versiones de tu pasado, las memorias de dolor, trabaja mucho tu inconsciente, todas esas creencias falsas limitantes que no te están permitiendo avanzar en tu vida y desbloquearte. Es un Arcángel muy bonito también. Y siempre lo asociábamos, era con la sanación. Bueno, sabes, al Arcángel Chamuel se ha relacionado siempre con temas del amor y del corazón. Sí, es el llamado cupido, pero él no solamente trabaja las relaciones de pareja y esto es bien importante que la gente lo entienda. Él trabaja más el relacionamiento tuyo contigo mismo, porque es ese amor propio, es esa auto percepción, esa auto imagen que tienes de ti. Y cómo empiezas a cambiarla, a trascenderla y a transformarla. También te ayuda a comprender el amor desde otra óptica, porque uno cree que el amor más grande que uno ha tenido es el de la familia o el de los hijos. Y resulta que es el amor con más miedo. Eso me lo enseñó Chamuel y me dijo, Paola, desde la forma en cómo siento y percibo esa energía y esa voz o esos mensajes, muchas veces es un entendimiento en muchas ocasiones, o una comprensión de que es un amor con miedo y que el amor incondicional es todo lo opuesto. Entonces, desde ahí tú empiezas a trascender que tus propios miedos, la culpa contigo mismo, ese peor juez que eres de ti mismo. Que la culpa es de la mente, porque la culpa no existe. Así es, ahorita lo mencionábamos y no es. Entonces, esa culpa es desde el inconsciente, que te sostienes muchas veces porque te crees, desde la creencia, no asertivo a algo que hiciste, por ejemplo, o dijiste y te das duro. Entonces, el Arcángel Chamuel trabaja mucho la relación tuya contigo mismo. El Arcángel Uriel siempre lo relacionamos con el tema de trabajo, de abundancia. Sí, de abundancia, prosperidad. Es un Arcángel que trabaja muchísimo el asentamiento de la energía en este plano. Es como si tú, todo lo que eres en conciencia en cielo, lo puedas aterrizar a la tierra. Porque hay personas que son muy conectadas a tierra, pero no tanto a cielo. Y hay otras que son muy conectadas a cielo, pero les cuesta trabajo materializarlo en tierra. Entonces, es un Arcángel que te ayuda a comprender cómo puedes anclar, enraizar esto para que se vuelva materia en este plano. A través de procesos de intención, desde la intención. Cómo tú puedes, digamos, expandir el toroide, que es la energía de tu corazón, para entrar en sincronía con todo lo que hay en este plano y puedas materializarlo aquí. Él te ayuda mucho a entender esto, a comprender cómo te sincronizas a ti mismo para empezar a materializar. Pau, el Arcángel Zatquiel. El Arcángel Zatquiel es transmutación. Es un Arcángel que está trabajando mucho con la humanidad en este momento, porque nuestro proceso como humanidad es entender eso, que somos libres. Que no deberíamos estar sosteniendo tanto la culpa, tanto el miedo, que deberíamos amarnos más. Entonces, él nos ayuda a liberar, a soltar y a hacer procesos de transmutación que se hace cuenta como una diálisis energética. En donde se transforma todo lo que no en energía que sí, ¿sí? O sea, hace como una transferencia energética también. Hola, bienvenidos a Yoga con Eli y también bienvenidos a esta secuencia que tenemos hoy, especialmente preparados para ustedes. Vamos a colocar nuestros pies juntos, dedito gordo con dedito gordo, piernas bien estiradas, nalgas apretadas y subimos los dedos hacia el cielo. Hacemos una reverencia hacia atrás y vamos hacia adelante a atrapar nuestros talones. Hacemos dos dedos en forma de copa, pie derecho hacia atrás, apertura de cadera, la espalda derecha, los hombros lejos de las orejas. Dos respiraciones, doblamos la rodilla del pie de atrás, atrapamos el pie que esté atrás y el de adelante se abre. Permitiendo que el arco plantar se separe del suelo. Y aquí hacemos una torsión mientras nuestro cuádricep se estira. La pierna que está atrás vuelve a la posición inicial y el pie que está adelante estira, como en un perro mirando hacia abajo, pero con una sola pierna. Ahora, la que está arriba se hace a un lado de la pierna derecha y vamos a girar nuestra cola en dirección hacia el suelo. Nuevamente, la pierna que está al lado de la derecha sube y viene hacia adelante. Nuevamente, hacer una línea recta entre rodilla y talón. Y aquí aguantamos la postura para abrir mucho más la cadera. Si queremos, llevamos el pecho en dirección al suelo. Contamos dos respiraciones. Y vamos a llevar las manos hacia un lado para hacer una torsión. Regresamos a nuestra postura inicial y vamos con el pie derecho para crear el balance. Espalda recta, apertura de cadera. Respira, respiramos, sentimos esa sensación que está en este momento en nuestro cuerpo. Pierna derecha atrás, la llevamos hacia un lado. Estiramiento completo. Dos respiraciones más. Ahora, rodilla, talón, en una misma línea. Bajamos pecho hacia el suelo. Y sentimos el estiramiento. El estiramiento va desde el glúteo de la pierna derecha hasta la rodilla de la pierna derecha. Torsión. Y enganche. Completo estiramiento del cuádricep. Soltamos el agarre. Y descansamos de rodillas con los glúteos sostenidos sobre los talones. Un besito para todos. Chao. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique. Dermoestética y láser. Si nada te ha funcionado para adelgazar y mantener el peso. Cámbiate el chip. Quiero que conozcas el sistema médico de la clínica Rangel Pereira con el chip virtual antiobesidad. Es un método revolucionario para que puedas controlar el hambre, la ansiedad y la compulsión por la comida. Puedes cambiar tus hábitos de alimentación y activar tu metabolismo quemando grasa naturalmente. Cámbiate el chip y ponle fin a tu problema de sobrepeso de manera efectiva y duradera. Tenemos servicios online. Hola amigos, soy Camilo Cruz y hoy me encuentro aquí en El Malecón, en la ciudad de Lima. No te sientas mal por tomar una decisión que moleste a otras personas. Tú no eres responsable de su felicidad. Tú eres responsable de tu felicidad. En ocasiones encuentro personas que evitan tomar decisiones que a lo mejor no les caigan bien a otras personas. Evitan salir tras sus sueños, tras sus metas, tras objetivos que a lo mejor no encuentren la aprobación de los demás. Pero recuerda, esa no es tu responsabilidad. En la medida en que salgas tras tus metas te vas a dar cuenta que no toda decisión que tomas, no toda acción que llevas a cabo para realizar tus metas, encuentra la aprobación de los demás. Pero esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad como arquitecto de tu propio destino es tomar las decisiones que tú sabes que te van a acercar al logro de tus metas. Así que hoy quiero invitarte a que la próxima vez que te sientas mal porque a lo mejor las decisiones que estás tomando no le caigan bien a los demás, olvídate de ello, recuerda, tu responsabilidad primordial es para contigo mismo, para con tus sueños y las metas que te has propuesto alcanzar. Desde aquí, desde el malecón en la ciudad de Lima, nos vemos en la cumbre del éxito. El Arcángel Metatron, que no es tan conocido, pero que también ha tenido una fuerza tan grande en nuestras vidas, porque nos ayuda a materializar lo que queremos, háblanos de él. Mira, el Arcángel Metatron, he tenido un contacto lindísimo con él y él más que nada me ha ayudado a entender los procesos del universo. Haz de cuenta y acabas de decir algo súper importante porque ahorita hablábamos de Uriel desde la materialización. Imagínate que una vez yo sentí esa energía de Uriel y ya como todo este proceso de comprender cómo se materializa en este plano, pero haz de cuenta que Metatron lo que hace es ir más allá y entender las leyes del universo y de la creación del todo, desde la geometría sagrada. Entonces, es como desde lo micro Uriel hasta lo macro Metatron, ¿sí? Es súper bonito, es un Arcángel muy poderoso, muy fuerte y con una información bien diferente que a veces te cuesta entenderla, pero cuando tú entras en sintonía con esa información es súper fácil anclarla. Hay muchísimos Arcángeles, estos son los más conocidos, pero menciona dos o tres que nos falten y que sean bien importantes, tenerlos en cuenta en nuestra vida también para invocarlos y estar en contacto permanente con ellos. Bueno, Gabriel, la fertilidad y la comunicación, desarrollo de proyectos, la creatividad, porque todo lo que es fertilidad y creación no solamente es desde encarnar un hijo, por ejemplo, un alma, sino es parir proyectos, es fecundar proyectos con Gabriel, es hermosísimo. Y el otro es Jofiel, que es enlace de corazón a corazón y activar tú, como el diseño, la estética. ¿Y para qué lo utilizan, por ejemplo? Por ejemplo, en mi caso yo trabajo mucho el conflicto con él, él me ayuda a generar una conexión de corazón a corazón con las personas cuando estoy un poquito en no tanta sintonía, me ayuda a sintonizarme con la energía de las personas y es súper bonito porque calma. Digamos que uno no puede entrar a confrontar el discernimiento, el libre albedrío de otra persona, pero ayuda a que la atmósfera se calme en conflicto. Y hay muchísimos más. Muchos más, sí. Y tendríamos que hacer otro programa para conocer de ellos. Bueno, vamos a hacerlo. Muy bien, Fabi, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias y nos vemos a la próxima. Pero ven, finalmente antes de irnos, ¿por qué no nos das una pequeña guía de cómo empezar a comunicarnos con ellos? Una oración, una meditación corta. Bueno, lo primero es que cierren sus ojos, van a entrar, van a sentarse cómodamente, la espalda recta, piernas descruzadas, van a hacer una respiración profunda, inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Dejas que todos tus pensamientos se entren y salgan, los dejas fluir. Y te vas a dar el permiso de entrar en el espacio de tu corazón. Puedes poner, si quieres, tu mano ahí en el espacio de tu corazón, para que desde el espacio de tu corazón tú sientas una energía diferente en ti, una conciencia diferente. Abriendo el espacio de tu corazón vas a poner la intención del amor, del servicio, de la fe, de la esperanza, de la claridad. Y vas a pedirle al Arcángel Miguel que llene todo el espacio de tu corazón con su luz azul violeta. Que te proteja en esta conexión y que solo él sea en sintonía contigo. Respiras. Sientes su energía. Y le vas a pedir que te guíe y que te ayude a encontrar y a dar pasos concretos en tu misión de vida. Te quedas un rato ahí. Respiras. Vuelves. Y eso lo haces con cada uno de los ángeles. Y eso lo hago, digamos que uno ya empieza a tener una conexión mucho más rápida, ¿no? Qué bonito eso. Así que empezarse a conectar con Arcángeles, a buscar señales, a buscar respuestas y sobre todo a sentir esa energía y esa esencia tan hermosa. Beso para todos. Muchas gracias por estar aquí. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina